¿Por qué las mujeres ganan sustancialmente menos que los hombres por trabajos de igual valor en todas las actividades, en todas las ocupaciones, a jornada completa y a jornada parcial, con contrato parcial o indefinido? ¿Por qué esta brecha salarial va aumentando con la crisis y las políticas gubernamentales de ajuste? Y, fundamentalmente, ¿cómo podemos frenar esta injusticia, esta discriminación de género desde el trabajo sindical? A partir de preguntas como estas, Wage Indicator ha desarrollado un proyecto a nivel europeo con el objetivo de identificar y analizar los factores que causan la brecha salarial y así poder combatirla a través de la negociación colectiva. El proyecto, en el que participa Servicios Comisiones Obreras, se viene desarrollando en varias fases. Por un lado, se han recogido multitud de datos de los países de la Unión Europea y Turquía a través de una encuesta realizada por la web tusalario.com. Tras revisar los datos recogidos, la principal conclusión es que, a pesar de que existe una legislación adecuada para tratar de evitar las desigualdades, la brecha salarial en Europa es de un 20% de media. La información recabada está siendo analizada por los investigadores del Instituto de Estudios Laborales Avanzados de la Universidad de Ámsterdam, cuya investigación va dirigida a generar herramientas para los sindicatos y la sociedad en general. ¿Pero qué pueden hacer las organizaciones sindicales para reducir la brecha salarial? Buscando un aprendizaje mutuo, se ha configurado un grupo de análisis e intercambio de buenas prácticas, en el que está incluida Servicios Comisiones Obreras junto con un sindicato holandés y otro húngaro. El objetivo de este grupo es desarrollar posibles cláusulas en los convenios colectivos que ayuden a disminuir la brecha salarial, como por ejemplo, crear criterios objetivos para desarrollar itinerarios profesionales o para fijar los complementos salariales, o asegurar que la formación se realiza en horarios accesibles para personas con dificultades para conciliar su vida personal y laboral.